continuamos en formosa fútbol ahí entablamos comunicación con néstor vía privada así que ya va a estar ahí conectándose para poder hablar la gente lo está esperando lo quiere lo quiere ver lo quiere escuchar como decimos siempre una persona que dejó mucho en el fútbol de formosa que le dio mucho al fútbol de formosa y lo vemos así que vamos a realizar la invitación se pueda sumar y poder hablar de toda su carrera ahora sí ahora sí no cómo está javi a veces suele fallar la tecnología no sí 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 pasa pasa contento néstor de estar con vos si bien es cierto que que siempre nos vemos pero la gente te quería ver por ahí para para el futbolero o para que alguna vez fue a la cancha por ahí deja de ir a la cancha o alguien se se retira y y deja de verlo para nosotros obviamente que estamos en esto nos vemos seguido pero siempre es grato ver a alguien no solamente más allá de lo futbolístico sino que por por lo que es como como persona no así es javi la verdad que gracias gracias por por esta posibilidad creo que es un pequeño homenaje no a a todo el recorrido que que todo deportista siempre siempre sueña no con llegar siempre al fútbol grande y la verdad que vos fuiste parte importante de lo que fue en nuestra carrera no como deportista siempre acompañándonos sabes todo de nuestra vida prácticamente y bueno agradecerte hoy por por esta posibilidad sé que mucha gente está mirando muchos amigos que le mando un saludo grande a todo no y gracias gracias javi por la posibilidad hoy te decía que la verdad que que me siento un privilegiado porque siempre digo no que las cosas es linda cuando cuando se hacen vida no por ahí yo siempre te observo miro muchas veces no no opino nada porque porque trato de disfrutar lo que lo que vos haces no y la verdad que es lindo porque les le rendís un homenaje a a todo a todo deportista que sueña con esto no y más que nada cuando cuando nos retiramos por ahí nos damos cuenta de lo que de lo que hicimos en el pasado no y y no tomamos conciencia de que por ahí que que con buenos momentos malos hicimos felices a mucha persona no exactamente hoy hablaba justamente con con cristian con cristian acosta y le decía que yo tuve la suerte lo contaba la vez pasada con con sergio enciso de haber visto grandes jugadores en en formosa no es que que me contaron bueno después si me puse obviamente a a investigar sobre la historia del fútbol formoseño que comenzó en el año 23 no estábamos ni no sé ni nacían todavía nuestros viceabuelos y siempre digo que bueno de chico tuve la posibilidad de ir a la cancha de adolescente era mi mi locura ir a la cancha no no había otra cosa con mis amigos del barrio recorríamos las canchas para ver a a monstruos eh como carlitos rodríguez flaco chamorro eh ricky bogado que que siempre yo eh lo observaba y me parecía un arquero eh bueno lo fue obviamente eh tan importante en la historia de del fútbol de de formosa eh pampero quien no recuerda a a pampero lo que fue eh como como futbolista eh le hicimos pampero el hermano de de memo y y yo recuerdo que porque yo y vos tenemos la la misma edad yo jugaba en inferiores eh obviamente no tenía la capacidad para jugar en en primera y vos ya jugaba íbamos a a verte a disfrutar de bueno después fui a estudiar volví y ya los veía desde otra desde otro lugar desde otra óptica pero obviamente que uno tiene un un cariño especial especial hacia los jugadores de aquel patria del del 2005 de ese sol de américa que logró el ascenso al argentino B eh en el 2006 eh tengo también buena relación con aquel defensores de formosa del del 2009 que me parecieron que fueron eh los mejores equipos de de formosa eh y siempre uno eh a pesar de que uno es periodista el otro es eh futbolista siempre queda eh una amistad y es lindo ver a cada a cada uno de los eh ex futbolistas siempre eh disfruto cuando me invitan a a comer un asado el flaco chamorro lo mismo pasa cuando viene eh vitrola cabello pues fueron personas que hicieron grandes a a nuestro fútbol lo mismo que la camada de ustedes que son más jóvenes eh pero eh obviamente que que sé la historia conozco eh y los valoro y y mucho que por ahí no se los valora acá en formosa al al jugador formoseño es cierto Javi la verdad que las personas que nombraste son unos monstruos unos cracks eh siempre siempre lo he hablado con colegas tuyos ¿no? que que lastimosamente acá en la provincia no no se le dio el valor o no se le reconoció lo que ellos lograron ¿no? y la verdad que monstruos monstruos tanto dentro de la cancha y como fuera de la cancha tuve la posibilidad de conocerlos a todos de tratar con ellos algunos fueron mis técnicos y la verdad que aprendí mucho de ellos siempre que los veo por la calle eh lo más importante como siempre digo yo no está el el afecto el saludo el cariño que eso es lo más importante que un deportista puede puede lograr hoy en día ¿no? y y la verdad que eh se está yendo mucha gente que que dejó mucho al al deporte de formosa ¿no? como lo lo nombraba Sergio el otro día en la nota ¿no? el tema de gatito eh gato Villasanti ¿no? que la verdad que es increíble ¿no? y cuántos más que de esa camada que que quedan muy poco ¿no? y tanto con lo que vos nombraste como déjame nombrarlo también a Raúl de la Cruz Chaparro ¿no? eh Nico Nico Viedo que que fueron jugadores que que trascendieron más allá también ¿no? y tuvieron la posibilidad gracias a ellos tuve la posibilidad de llegar al fútbol grande gracias a Tutti y gracias a a Nico ¿no? eh Néstor eh tengo tu tu ficha en la en la computadora bueno eh todos me dicen bueno que estoy loco tengo tres computadoras llenas de fotos de materiales todo del fútbol de de formosa en algún momento perdí después recuperé eh te decía hoy y bueno las fotos que me decías vos las fotos que 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 están en el video no sabía que 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 existían bueno eh muchas fotos de de sol de patria eh de primero de mayo era tanto mi mi fanatismo y por esto el fútbol que es tan lindo que yo eh bueno tengo un archivo eh de diarios de revistas importantes me tomaba el trabajo de escanear de guardar porque antes costaba no es como ahora que eh tenés un celular y sacás una foto antes costaba tener la foto y era justamente la foto eh y bueno eh y bueno tengo gracias a Dios eh después vino ya la era digital eh más fácil eh hoy es todo más sencillo tener una foto pero eh vos sabrés incluso cuando cuando fuiste a a Paraguay y Néstor eh todavía no estaba tan desarrollado lo digital hoy en día eh hoy en día eh hoy en día eh no tenés cámaras y bueno sacás con el celular y sirve para publicar en un diario y en una página eh hoy sirve todo hoy es fácil pero antes no era fácil no a ver es así es así es así Javi y la foto que que te había pasado de Guaraní después de todo lo que hicimos ¿no? eh me lo pasó Vito Jazmín eh que le mando un saludo grande la verdad que linda foto la la de Hugo y y había hablado con la dirigencia de Guaraní también que tienen muchísimas fotos me dijo ¿viste? lastimosamente con este tema de esta pandemia que la estamos padeciendo todo no puedo viajar porque tengo muchos proyectos lindos con esa gente ¿viste? para en para realizarlo así que ojalá que en algún momento pase todo esto y podamos podamos volver a disfrutar de lo que nos gusta ¿no? así que la verdad es que Javi vos me emocionaste hoy por todo el por el video por sobre todas las cosas muy lindo el video eh todavía no lo tengo el el crudo pero seguramente en su momento lo tendré así que agradecido por la foto eh decía eh Néstor eh Kitty Centurión eh vos eh Paulo Centurión por ahí me estoy olvidando de eh de alguno que eh jugaron en 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 Guaraní Capí Patiño que eh eh dentro de poco se se cumple su eh su eh su aniversario número 100 Capí Patiño un monstruo de lo que fue en el fútbol formoseño eh incluso en Cali eh tiene un monumento en una plaza Capí Patiño por lo que hizo en el fútbol colombiano y más en el boca de Cali eh nadie sabe que Capí tiene un 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 una estatua en en Colombia estaría cumpliendo 100 años falleció eh el 24 de junio del año 90 eh mucha gente que también Néstor eh dejó su 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 nombre el nombre de Formosa eh en el fútbol de del extranjero y también mucha gente Néstor porque hay que reconocer que mucha gente vino de afuera a nutrir al fútbol de Formosa siempre digo que nunca vi un goleador como el flaco Visconti terrible vos que lo tuviste de de compañero muchos me dicen sí pero troche pero lo que hacía el flaco eh no era habilidoso pero el flaco hacía magia Néstor ¿no? no es así yo lo disfruté al flaco desde que llegó prácticamente eh se hablaba siempre de de Palmerola Visconti o Visconti Palmerola ¿no? y hasta hoy en día se recuerda así pero yo creo que nosotros fuimos unos privilegiados eh somos una camada que creo que que va a costar ahí ya lo vamos a recuperar a Néstor eh ahí ya lo vamos a recuperar a a Néstor eh un flaco Visconti que eh pasó por Formosa ah está ahí 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 estás ahí ahí te estamos viendo eh por ahí se se corta capaz te entra algún algún mensaje alguna alguna llamada decías que lo disfrutaste siempre al al flaco ¿no? Sí vos fijate que yo siempre fui agradecido de la gente que se sumó nosotros aprendimos mucho de ellos aprendimos mucho como ellos aprendieron de nosotros y creo que los técnicos que se sumaron también y vinieron eh siempre aprendimos algo siempre nos dejaron algo y creo que a nosotros lo que nos ayudó más fue siempre el poder llegar al fútbol profesional porque se maneja de otra manera te manejas de otra manera ves las cosas de otra manera y la verdad que no es fácil ¿no? no es fácil Javi pero yo creo que que si te convences y más que nada tener el compañerismo tener la gente que que te impulsa a a llegar a eso eh creo que es eh beneficioso en todo sentido ¿no? tanto en lo económico como como en todo en lo personal en lo personal en lo psicológico en todo imagínate que que llegar a jugar en en la elite es sueño de todo ¿no? y y y y creo que no es fácil no es fácil a mí me ha tocado a mí me ha tocado eh salir de Formosa y llegar al fútbol eh profesional eh no es fácil porque si vos decís bueno eh voy de 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 un de Rosario eh estoy jugando un argentino a en Rosario o estoy en Córdoba o en Tucumán pero salir de Formosa eh no es fácil eh no es fácil Néstor porque lastimosamente no somos una potencia futbolística como es si Rosario Tucumán Córdoba Santa Fe Mendoza o sea que doblemente meritorio ¿no? si a mí me ha tocado muy joven tener la suerte de debutar ¿no? en primera eh en defensores con Miguel Fernández y después vino Carlito Rodríguez ¿no? y la verdad que que me ha ido bien me ha ido muy bien eh tengo que ser un agradecido porque el año que debuté con Miguel el primer partido que me toca debutar contra Patria en el estadio ahí ya lo vamos a a estar recuperando a a Néstor algún problemita con con la conexión pero ya va a estar ahí Néstor eh continuando hablando eh quizás algún problema con con la conexión de de internet eh contaba de de su debut en defensores de Formosa fue justamente eh defensores de Formosa campeón en el año eh noventa y siete donde eh Néstor eh era uno de 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 los titulares eh de aquel equipo que eh era el técnico Carlos Rodríguez eh la verdad que era un equipo eh que eh dejó también eh su sello en la historia eh del conjunto de de deerstores de de Formosa de Formosa de Formosa de Formosa y lo recuperamos a Néstor eh decías debutaste con con Carlito Rodríguez en en defensores que fue eh hasta el día hoy uno de los equipos más importantes en la historia de defensores. Así eh Javi nosotros unos monstruos de compañeros eh compañeros que la verdad que hoy en día tenemos un grupo de ese año y que seguimos estando en contacto y lo recordamos siempre, hace poco se juntaron los muchachos, no tuve la posibilidad de poder asistir yo pero la verdad que es un grupo increíble que logró un campeonato también bastante duro, porque la peleamos hasta el último con Soldamérica que nos llevaba 7 puntos de ventaja y en el último partido llegamos llegaron ellos con 2 puntos de ventaja y nosotros el último partido le ganamos y salimos campeón nosotros con el gol de Palomo Sandoval, no sé si te acordás, estaba Ricardo Bogado el hombre de Corralito exactamente, estaba Ricardo Bogado en el arco de sol y justo lo expulsan al Palomo ese partido y terminamos mandando un a cero y un título que la verdad que mira ni nosotros no imaginábamos y fue un paso importante para mi carrera porque de ahí ya me venía viendo Tuti y Nico y ya me venían hablando para para tener la posibilidad de de irme para Buenos Aires, ¿no? Tuti que en aquella época Néstor no vivía en Formosa iba y venía vivía en en Buenos Aires bueno después ya en el año 2009 cuando viene a dirigir Defensores vende su su casa se compra una casa acá en el en el barrio Villa del Rosario pero era una época en que Tuti no estaba acá y venía y observaba jugadores no solamente Néstor Palmerola tuvo el privilegio de ir sino que varios pero bueno Palmerola fue el que el que estuvo en 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 Almagro, ¿no? Sí, Javi vos sabés que tuve dos técnicos campeones mundiales en Almagro lo tuve a Jorge Mario Elguín y al Pipa Higuaín y la verdad que mirá una experiencia linda 700 chicos apruebaron y yo la verdad tuve la posibilidad de ingresar 15 minutos y convertir un gol así que estaba Damián Grosso en el arco y arquero de ferrocarril oeste y le hago un gol increíble y me llama a los 5 minutos Jorge Mario Elguín y me dice Formosa venga me dice y había hacía 5 o 10 minutos que había ingresado y me dice venga siéntese nomás ya me dijo imaginate yo tardé como 3 horas para ingresar a la prueba y jugué ni 10 minutos hice el gol ya me sacó y había sido que ya había hablado con Tuti de que ya me sumaba a practicar con el plantel de primera y ya en la semana había firmado el contrato así que nada sueño de de todo pibe que creo yo de que fui un privilegiado por eso te digo la verdad que yo tengo que ser muy agradecido a mucha gente que me dio la mano y hoy en siempre que lo veo a tanto a Tuti como a Nico siempre le reconozco que que gracias a ello pude llegar al fútbol grande ¿no? Nico Néstor por ahí bueno ya te conocía de de chico de haberte dirigido si la memoria no me falla en la escuelita de de Tata Roviedo bueno ya te conocía lo que eras bueno Tuti que iba y venía no era fácil Néstor ya siendo un joven que tendría que haber estado ya en el fútbol de Buenos Aires antes no había esa posibilidad pero uno acá debutaba joven 14-15 años jugaba ya en primera o sea que ir a una prueba me imagino y siempre pienso que por ahí era más sencillo porque jugar en el fútbol de Formosa era duro con los monstruos que había y te ibas allá y por ahí chicos de tu edad que no tenían el roce que vos tenías acá entonces por ahí se simplificaba todo fue así Javi fíjate que el primer año que voy firmo contrato juego en reserva y salgo campeón en reserva ese año salí campeón y goleador del campeonato así que fue todo nuevo lindo para mí pesaba 52 kilos era una ratita era pero la verdad que que fue muy lindo todo lo vivido tengo contacto con mis compañeros que se iniciaron conmigo ahí el caso de Lucas Parapani el hijo de del profe este que jugó también un mundial fue jugador de Argentinos Junior no me estoy acordando el apellido hoy en día pero era un hermoso loco el padre jugaba en Estudiante La Plata jugó en Argentinos Junior creo que jugaba de 5 ese plantel Néstor bueno es Parapani es Taltei bueno y en primera Cacho Córdoba Sinisterra Grosso ya era un plantel que tenía muchos jugadores que venían del ascenso eran jugadores ya que tenían un roce importante si lo tuvimos a Pedro Salaberri a Luca Pucineri Panchito Maciel Pucineri que fue técnico independiente jugó en independiente San Lorenzo Panchito Maciel que salió campeón con Racing Marcelo Cauceiro el Colorado Faria que jugó en Boca después estaba Enrique Rabina era nuestro técnico después dirigió la primera el negro Enrique y el Tata Brown ese año que Almagro estuvo tan cerca de mantenerse pero descendió pero era un equipo del ascenso en primera era como imaginar no por despreciar el equipo del torneo comunitario en Formosa llegando a primera algo así la diferencia de lo que era Almagro estando en primera hoy bueno hoy está todo más equiparado pero en aquella época cuando ascendió con los Andes no era fácil estar en en primera división eran los dos equipos más humildes y los dos llegaron y así Javi y teníamos un un amigo que hoy en día lo tengo tengo contacto con él todos los días me manda mensajes que es el Beto Jaquet él era el que nos mimaba a nosotros a Luquita y a mí nos llevaba a Puerto Madero a comer hamburguesa fíjate hacíamos cada locura con el loco este hoy en día siempre me manda mensajes y bueno estamos estamos en deuda con él por el tema de todo esto que está pasando porque no puedo viajar porque siempre me dice veniste loquito para Buenos Aires me dice quiero verte tenemos muchas cosas que hacer y hoy en día él es el representante de Lautaro Martínez sí señor eso sí y la verdad siempre nos acordamos con Luca de él porque él fue un puntapié importante para nosotros para nosotros veíamos mucho lo veíamos mucho a él su manejo cómo se manejaba las cosas que hacía y él nos mimaba viste nosotros éramos su mimado nos llevaba a todos lados nosotros viste así que hoy siempre nos acordamos con eso del Beto Néstor en aquella época era había diferencias hoy ir a Buenos Aires por cómo creció el fútbol a nivel mundial incluso hoy un equipo de liga tiene casi la misma exigencia que un equipo de primera no la velocidad pero sí la exigencia y el trabajo hoy es más fácil ir a probarse ¿no? y hoy creo que sí es más fácil tener muchas más facilidades hay muchas más más posibilidades también muchos equipos antes vos te ibas a un club y si no quedaba y tenía que volverte de vuelta esa es la realidad era primera o nacional B porque primera B metro la C y la D no pagaban nada incluso hoy hasta la D paga medianamente bien 80 mil 70 mil pesos bueno y hoy jugar nacional B hay jugadores que juegan toda la vida con nacional B y se retiran y tienen un buen presente un buen futuro para los hijos hoy jugar nacional B o un equipo chico de primera hoy sí es negocio ¿no? Sí es así Javi y tanto en la C o en la D yo lo tengo a Néstor el cachete Acosta y el hermano de Cristian y está en la Madrid y figura y la verdad que teníamos oferta de todos lados para poder irse y prefirió quedarse un año más en la Madrid por el cariño de la gente el cariño y el afecto de la comisión directiva de la dirigencia ¿no? que le reconoció todo ese esfuerzo y hoy en día es un caudillo es un crack Fabi ¿viste? así que ojalá que yo siempre le digo que ya va a llegar su oportunidad todavía es joven tiene 26 27 años y bueno yo creo que está para dar el salto afuera o un poquito más ¿no? siempre siempre nos reímos con su papá porque con el tío porque decimos de que si tuviera 10 centímetros más cachete yo creo que hoy está tajando en primera ¿no? ese es el famoso de los acostos ¿no? no el pibito de oro bueno el pibito de oro está dentro de poco va a ser abuelo así que ya está no hay más pibito pero el famoso de los acostos es bonano ¿no? acá lo conocemos como bonano así es así es bonano bonano todo el cariño que mucha gente le tiene y la verdad que a mí me llena de orgullo porque yo he visto todo lo que pasó lo que le tocó por ahí los malos momentos las posibilidades que por ahí se le cerraban y bueno yo creo que siempre si uno se convence de lo que uno quiere el de arriba siempre te da la posibilidad de revertir todo y él tuvo la posibilidad creo que tuvo el ascenso con San Miguel el ascenso con la Madrid la Copa Argentina ¿no? que fue un un paso importante para él contra Banfield y bueno y los penales a veces nos reímos porque te cuenta ¿viste? que cuando va a agarrar la pelota y se olvida de todo y te tiembra las piernitas ¿viste? y bueno y la verdad que muy contento por el presente de él Néstor cuando llegas de Almagro si no me falla la memoria porque no tengo acá justamente pero la mayoría de las cosas me acuerdo llegas a primero de mayo ¿no? sí vengo a primero de mayo estaba Piqui Piqui Chapado estaba de técnico No fue eso Néstor porque siendo hombre de San Martín ir a la contra era algo digamos difícil o no tanto como puede ser hoy No yo yo siempre fui fui profesional en todo sentido Javi nunca pensé eso en la rivalidad ni en nada no me no me fijaba en eso ¿viste? yo era más que nada mi cabeza era siempre tratar de de como me tocó volver de Buenos Aires volver a mi provincia otra vez como que yo tenía el convencimiento de que en algún momento iba a volver y entonces no bajaba los brazos no bajaba los brazos y y y yo tenía que ponerme a la altura y demostrar de que de que yo estaba para lo que ellos me trajeron y tratar de volver ¿no? Incluso Chelo Fernández bueno amigo tuyo una de las glorias de San Martín también jugó en en primero de mayo un regional y un torneo local siendo lo que es Chelo para para San Martín ¿no? no sé si si no si me escuchás ¿me escuchás? ahí te escucho ahí te escucho ahí te escucho que que Chelo siendo un jugador tan importante en la vida de San Martín también jugó en primero de mayo así es Chelo Oscar Oscar Benítez jugadores que son representativos para la institución y son emblemas de la institución del barrio San Francisco pero yo creo que el lunes cuando hablamos con con Sergio Enciso Sergio decía me faltó jugar en primero de mayo creo que tiene Néstor sin comparar con con los demás clubes pero me parece que primero de mayo tiene la hinchada de de Formosa la más fiel la más seguidora cada club obviamente tiene su gente pero la de primero de mayo es distinta ¿no? y me tocó me tocó me tocó me tocó disfrutar de su gente que que la verdad que que tanto como como me la hizo sentir la gente de San Martín y yo mi corazoncito es azul y blanco y yo me tocó disfrutarlo y la verdad que mira fiel como como esa gente nos seguían a todos lados no teníamos presupuesto no ganábamos un peso porque esa es la realidad no sé cómo participábamos en el torneo interior pero porque teníamos jugadores impresionantes Chupafoco Larrea José Gómez Pepe Medina Yagua Barrio Juan Musso Juan Juancito Musso que crack Juancito Musso los hermanos Musso ¿no? y después Kirre Medina Dardo Chávez la verdad que mira compañeros increíbles Oscar Siterkov lo que fue Siterkov Oscar para el fútbol de Formosa ¿no? campeón en Patria campeón en Primero de Mayo campeón en Atlético Formosa todos los clubes que jugó salió campeón creo que debe ser el único caso de un jugador que todos los torneos que jugó fue campeón campeón con Primero de Mayo 93 95 99 campeón con Patria ascenso con Patria campeón con con Atlético Formosa así como el Tigre Ayala en su momento fue el que más regionales jugó bueno después Rolly lo pasó Siterkov fue campeón con todos los clubes que jugó y más de una vez y como persona Javi ni hablar como persona crack la verdad que siempre que hace poco lo he visto hace poco antes que empiece esta pandemia jugamos un equipo senior viste me tocó enfrentarlo y te cuento una anécdota así cortito iba 15 minutos el partido y la tiro larga le engancho para un lado le engancho para el otro y pide cambio me dice Palme parece que me desgarré me dijo viste Caroso que era mejor jugador de básquet que de fútbol a él no le gustaba el fútbol y lo que fue como futbolista imaginate lo que habrá sido como jugador de básquet era impresionante como se le va a bajar era un fenómeno imaginate lo que fue como futbolista yo no me quiero imaginar lo que era como jugador de básquet si siendo jugador de fútbol la rompía lo que se le va a era impresionante lo que se le va a era impresionante y ese plantel de primero de mayo teníamos unos cracks cracks pero la verdad que perdimos un partido allá en Villa Ocampo habíamos perdido y perdimos porque no teníamos el respaldo esa es la realidad no teníamos respaldo nos acomodábamos como podíamos la verdad que el profe Piqui también se arreglaba como podía y vos sabés que el primero de mayo era una institución que que venía con una historia pero impresionante jugadores increíbles y y tuvimos tuvimos la posibilidad de llegar lejos pero pero nos quedamos ahí en la puerta Néstor uno mira tu carrera te faltó jugar en algún club o no que vos digas me hubiese gustado jugar acá porque jugaste en Patria en Sol en Defensores en San Martín en primero de mayo en los más importantes jugaste pero acá en Formosa hubo algún club que te hubiese gustado jugar y mira yo siempre siempre fui fui agradecido por por todo lo que me brindó la gente de Formosa yo creo que que cumplí eh todos los sueños que pude haber cumplido eh yo me ha tocado ir muy irme muy chico de de San Martín a Defensores porque yo no sé si sabes en San Martín no teníamos a Luchi Vargas de técnico en Inferiores y yo jugaba en quinta división con nueve años con otro documento porque no podíamos haber firmado en ese tiempo no podíamos firmar la liga porque éramos menores y me acuerdo que el final el profe Luchi eh nos hacía jugar con carnet de otro jugador viste y y me ha tocado irme de de muy chico de San Martín porque no tenía lugar porque no había unos cracks en San Martín y la verdad que 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 siempre dije de que cuando yo me tocaba volver a San Martín iba a conseguir cosas importantes con San Martín yo cumplí un creo que el mayor anhelo de mi vida lo cumplí más allá de jugar en Guaraní jugar en Racing de Córdoba jugar en Nacional B todo me ha tocado volver a San Martín con 34 años dejando el fútbol fui técnico de San Martín volví a jugar y logré el ascenso con el torneo del interior ¿te acordás? creo que fue el último torneo del interior en el 2011 exactamente y yo creo que que cumplí y no te digo que me me hubiera gustado como decía Sergio jugar en diferentes clubes ¿no? San Lorenzo eh Estrada en ese tiempo ¿no? eh mi viejo me llevaba cuando era joven a mirar Vialidad Provincial Sastre Sport todo ese tipo ¿viste? Sarmiento y o Omar Runelli eh jugaba Simón Simón Eidelman la manija de ese eh Vialidad Provincial eh Tahuada Rojas eh el técnico era Juanchín bueno fue campeón de la liga eh formoseña fútbol jugó Huevo Chaparro eh Vialidad era lo que había sido o lo que fue después Atlético Formosa era una institución ordenada lo llevaba cosas bueno lo de Atlético Formosa fue de la D a primera todos los años ganando ganando títulos nunca eh igualado pero Vialidad Provincial yo era chico y mi viejo me llevaba eh era un equipazo y me acuerdo también todo rojo camiseta short y media exactamente todo rojo nada de blanco de negro tengo una foto también eh guardada en la computadora lo que era ese Vialidad Provincial ¿no? Sí yo yo por eso te digo que pecaría de egoístas y te digo que me hubiera gustado jugar en otro club yo creo que me di el gusto en todo fíjate que hasta que me di el gusto de jugar en la B Javi y con cuarenta y pico de años ya y la verdad que eh jugar en la B a lo que por ahí significó yo haber jugado eh todos me decían te vas a lastimar ¿por qué vas ahí? ¿qué esto? ¿qué aquello? yo hasta he hecho cosas increíbles y me han tratado muy bien eh equipos de de otro de otro barrio porque en la B son equipos de barrio y la verdad que hoy en día me ven esa gente y me he cruzado con con increíbles eh personas que hoy en día eh te ven por la calle te saludan por eso siempre te digo que lo más importante es lo que uno deja ¿no? eh me acuerdo cuando me me tocaba enfrentarlo a ellos y venían y te decían ídolo me puse con una foto con vos ídolo ¿viste? y por eso te digo que nosotros no tomamos conciencia que por ahí es lo que lo que nosotros logramos o conseguimos sino que ellos te lo hacen ver eh Néstor ¿cuál fue? eh futbolísticamente hablando el mejor equipo que integraste eh en un en un campo de juego yo recuerdo lo que era el argentino el equipo de patria pero no el del argentino B porque el del argentino B le costaba ganaba pero yo recuerdo el primer argentino A de patria la apertura 2005 que el técnico era el tigre que pierden eh con Villa Mitre ese patria que ganaba en todos lados yo me acuerdo un partido contra Candelaria que Candelaria venía segundo patria eh a los 15 minutos ganaba 4 a 0 así así a los 15 minutos ganaba 4 a 0 que hasta eh Amadeo Carrizo hizo gol el el defensor que tenía patria eh o no sé si el patria que estuvo eh Marcelo Boneto como como técnico me parece que el del tigre era más agresivo ¿no? yo creo que los dos equipos Javi los dos equipos estaban para llegar eh lastimosamente eh no tuvimos el acompañamiento necesario por ahí de de hay que ser realistas nosotros vamos a jugar un partido semifinal en Villa en Bahía Blanca y no puede ser jugábamos a las 11 de la mañana y llegamos a las 3 de la mañana o sea ahí te podés imaginar lo lejos que estábamos lo lejos que estamos y seguimos estando y y lastimosamente así termina la institución hoy en día eh no participa más eh se partió por ahí se ríe de esto que yo conté varias veces y mucha gente me dice eh ¿cómo puede ser así? los primeros regionales de patria que era argentino B pero no con plaza fija 2002 2003 2004 bueno en el 2004 lo invitan a patria patria viajaba en colectivo y cocinaban al costado de la ruta muchos se ríen pero es verdad y creo si la memoria no me falla que el primer que el primer argentino ve cuando lo invitan a patria que ya estaba Santiago Alvarenga vos Flaco Visconti Pablito Ríos eh Dania Maya porque habían comenzado con con la red creo que se cocinaba al costado de la ruta jugando un torneo profesional yo creo que que si llego a escribir un libro Javi me hago millonario ¿no? pero bueno eh lo dejamos siempre para 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 lo que la gente eh los hinchas saben los hinchas los hinchas los hinchas saben que que nosotros que fuimos partícipes de muchos años eh de todos los torneos que participó Patria que nosotros nos brindábamos al máximo ¿no? nosotros dejábamos la vida eh dejábamos el lado de lo económico muchas veces si yo recuerdo que estaba el Chueco Velar un crack un fenómeno que había jugado el mundial de Francia y vino Patria el tipo que quería salir corriendo pues te prometían una cosa y era era otra la 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 realidad incluso y vos no me vas a dejar mentir la famosa camiseta naranja de Patria es porque Patria no tenía camiseta alternativa era de un negocio de fotocopias que estaba por la padre Patiño que jugaban veteranos eh y no había un juego alternativo incluso eh Carlitos Doriche usaba la 12 porque no había no había no había eh 16 15 eh usaba la 12 Patria no tenía aquello suplente se había lesionado bigote eh estaba Daña Maya eh lesionado eh en la parte lumbar y Patria se ascendió hoy en día creo que eso no pasaría ¿no? no yo creo que no yo creo que no pasaría y y la verdad que ese año que que ascendimos con esos monstruos fue 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 increíble fue increíble todo lo que nos tocó pasar Javi eh lindo torneo desde que arrancamos con César ese proyecto que se armó en el 2004 con César y Tito Robles con el final del profe Tito Robles ¿no? eh Eduardo Revela hasta que llegó Miguel nos acomodó con el bomba Cime y y la verdad que y Damián ¿no? y Damián Ramírez que creo yo de que de que nos nos marcaron y y siempre el el profe Miguel Amaya nos decía ¿no? muchachos el prestigio no se compra con nada y tiene razón ¿vos jugaste con con el Tigre en 13 de junio? sí en 13 de junio lo tuve de compañero el último año que jugó el Tigre porque el Tigre se retira justamente en en Formosa en 13 de junio en Piranés así es sí me hizo hacer muchos goles el Tigre muchos goles y me imagino que vos también a él Néstor sí 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 después tuve la posibilidad de traerlo a Miguel a San Martín sí me parece que trabajando en un entrenamiento junto a Oki Gómez fue lo mejor que yo vi acá en Formosa en el campo de juego en la semana por ahí después puedes plantear bien o mal un partido pero en el campo de juego en la semana cómo trabajan los dos es para sacarse el sombrero incluso yo recuerdo que el Tigre paraba las prácticas porque el flaco no hizo inferiores el flaco Visconti jugaba en el barrio andaba bien bueno se fue a jugar a Forever no era un jugador trabajado en inferiores paraba las prácticas le enseñaba cómo parar la pelota cómo girar a los defensores cómo salir jugando cómo rechazar cuando se supone que el jugador ya viene formado con una pequeña formación así es el flaco era un dolor de cabeza impresionante para para el profe para todo en realidad hasta ahora hasta ahora siempre tenemos contacto con el flaco y la verdad que nos reímos muchas veces de los anécdotas ¿no? siempre me dice organiza para un partido dice yo me quiero ir queremos ir con los muchachos y bueno no se da la posibilidad porque porque bueno pasó todo esto por eso te digo ojalá que en algún momento yo sé que esto va a pasar y vamos a tener la posibilidad de volver a juntarnos si todavía el de arriba no nos lleva ¿no? que hoy no sabemos lo que puede pasar por eso venimos zapando exactamente por eso siempre soy agradecido en el poder despertar el día a día porque se ha ido mucha gente querida mucha gente que ni pensábamos familiares también y la verdad que hoy hay que ser agradecido de que nos podemos despertar Javi porque no sabemos qué puede pasar mañana o pasado sino este virus es un loco que viene de atrás y te choca o no sé ¿viste? porque vivimos a mil todo el mundo y no sabemos qué puede pasar entonces hay que hay que bajar un cambio hay que valorar malas cosas por eso hoy en día creo que cada plantel que me haya tocado formar o participar tenemos un grupo y se valora muchas cosas se valora muchas cosas que por ahí en otro momento no se valoraba y no lo tomábamos no tomábamos conciencia y hoy en día tener contacto con esos compañeros y saber de la vida de ellos de cada uno qué hace y la verdad que nos pone muy contentos estoy muy feliz que todavía a la mayoría lo tenemos vos mejor que nadie sabés se nos ha ido Tito Salinas se nos ha ido Gileta como te decía hoy el profe Tito Roble que fueron parte importante en nuestra formación el pala como decía Sergio el pala también fue una parte importante en mi vida a las dos de la tarde ahí lo vamos a recuperar a Néstor estaba hablando de Oscar Ángel Palavecino hombre que falleció el año pasado así que ahí ya lo vamos a estar recuperando hablaba de todas las personas que ahí te recuperamos hablabas del pala sí el pala me llevaba a la 2 la tarde a Limael Estrona patear tiro libre con Ariel Zuligoy nos colgaba dos cubiertas en los ángulos de cubierta de bicicleta y a meterla ahí 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 a las 2 la tarde a las 4 practicábamos y son cosas que uno que uno fue fue consumiendo y la verdad que que le doy gracia porque nos dejó algo fíjate vos que cuántos goles pude hacer en Patria cuántos goles de mitad de cancha de más allá de mitad de cancha y todo era gracias al trabajo y a lo que ellos estaban a veces nos reíamos porque nos acordábamos porque los muchachos me decían vos sos loco pala que te vas a ir a la 2 la tarde y dices déjate romper los huesos pero si no te iba el viejo sabemos cómo era el viejo ¿no? olvídate olvídate era bravo era bravo pero pero la verdad que si te quería olvídate olvídate hoy en día yo tuve la posibilidad de disfrutar hace no tan hace mucho tiempo en Villa Bertel Chaco en un evento solidario que realizó un amigo el flaco Recchuno que fue arquero de Chaco Forever y hoy está jugando con los señores de River y tengo la posibilidad de participar con ellos y de ser parte de ellos en un grupo ahí donde la verdad que estas cosas te llenan y tuvimos la posibilidad de disfrutarlo a pala en su último en su último como se dice en su último suspiro porque fue la última semana que lo pudimos ver bien después cayó y cayó y bueno y ya ya todos sabemos que el de arriba ya le tenía preparado algo Néstor ¿qué le faltó? no sé si a algún técnico a algún dirigente a alguien del fútbol para disfrutar en un mismo equipo de Palmerola Memo y Café César fue vivo ¿no? César fue vivo César fue vivo la verdad que creo que fijate vos que fue lo mejor que creo que sin sin desmerecer a los demás monstruos que vos nombrabas ¿no? pero nosotros en esa camada éramos los tres mejorcitos de esa temporada y y creo que cada uno Néstor con muchas cualidades pero a la vez distintos ¿no? porque café yo siempre me dicen ¿qué era café? y siempre digo café era una mezcla de Pipo Gorocito y Riquelme algo así porque era un jugador elegante y tenía gole y Memo ni hablar Memo era un crack daba gusto daba gusto verlo a Memo cuando te aguantaba cuando te metía la gamba Dios mío no le sacaba la pelota y me ha tocado disfrutarlo en cancha de Luque contra la selección paraguaya y lo he visto aguantarle al toro a cuña cuando venía a chocarlo al chiquiarse crack a paredes y la verdad que mira Memo fue y por eso esos mismos años lo lleva lo lleva lo lleva Luque y bueno después yo creo que tuvimos ese partido fue un paso importante para nosotros para saber es el partido es el hecho más importante más allá del ascenso de San Martín de Sol de Patria es el hecho más importante en la historia del fútbol de Formosa más allá de los defensores de Evita mucho más en el sitio está loco era ir una selección local sin trabajo que se armó dos días antes ir a la selección de Paraguay que era la selección que había jugado mundiales ahí lo vamos a recuperar a Néstor había jugado mundiales se preparaba para el próximo mundial con figuras como Chiqui Arcel Toro Acuña Celso Ayala el Colorado Gamarra el Mono Tabarelli bueno Chilaber tenía que cumplir la sanción venía de ser expulsado en la Copa Kirin era justamente ese partido jugar contra David contra Goliat y fue la selección de Formosa y hizo un gran partido contra Paraguay decía Néstor era ir a jugar David contra David y Goliat ¿no? Formosa que se armó sobre la marcha ir a jugar contra la selección de Paraguay que tenía monstruos era así teníamos que cumplir una fecha de suspensión de José Luis Chilaver ¿no? y la verdad que para nosotros fue un sueño nos juntamos un vierno en el estadio llovía Roque Santa Cruz imaginate cómo fue Formosa camiseta Fontana y la y la campeona de San Martín así fue Formosa jugar como nos hace el hecho más importante en la historia del fútbol de Formosa más allá decías recién de los ascensos de Patria de 76 del 2005 de Sol de San Martín de los defensores de Evita ¿cómo nos va a ser importante ese hecho? Camiseta de Fontana pantalocito de Fontana y campera de San Martín y la verdad que mira siempre siempre me he cuestionado y he cuestionado a mucha gente pero siempre con respeto porque yo creo que se le ha hecho un daño al fútbol de Formosa nosotros yo siempre lo dije que nosotros jugar para la selección de Formosa es como jugar para tu selección argentina nosotros me acuerdo de pibes soñábamos con vestir la camiseta de la selección de Formosa yo tengo guardada una camiseta de la selección de Formosa que compré vos te vas a acordar del desaparecido mundo deportivo pasando 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 España frente a los locales de Ramón el famoso mundo deportivo y yo no es que me iba a comprar la de Boca la de River la de San Lorenzo que soy hincha o la del Real Madrid me iba a comprar la camiseta de la selección de Formosa porque era un orgullo tener esa camiseta yo lo veía así yo tengo más de 2.500 camisetas Néstor tengo impresionante la cantidad y tengo muchas del fútbol de Formosa que vengo de que soy chico más del fútbol de Formosa a mí Raúl Amarilla me lleva a la selección de Formosa con 16 años yo estaba jugando en defensores de Formosa vos te vas a acordar del partido que jugó la selección de Formosa contra Cerro Corá de Paraguay en el estadio Antonio Romero Cerro Corá venía mucho había jugado con Sarmiento Lanús vino y jugó con Sarmiento antes venían los equipos bueno después todo cambió y lastimosamente no vino Managre así es y ese es lo que siempre he cuestionado yo porque hemos perdido algo importante algo sagrado para nosotros porque la Copa Argentina no es una realidad de nuestro fútbol tampoco hay ningún equipo jugando Copa Argentina así que esos partidos porque venía yo me acuerdo Lanús cuando vino Marcelo Ojeda el arquero Plató Tafabri Christian Dolber Tapita García monstruo monstruo venían a jugar y en Sarmiento estaba Adolfino Cañete otro monstruo imagínate por qué venían a jugar acá aparte de que era obviamente es un negocio pero venir a jugar acá era y no ganaban eh sí era así y a mí lo que me dolió mucho Javi que haya desaparecido nuestra selección nosotros perdimos perdimos algo importante perdimos algo importante porque yo siempre decía que el jugador que no podía participar en un torneo en el interior o no podía jugar en un federal o algo que teníamos la selección exactamente y me ha tocado viajar y me ha tocado viajar acá a todo el interior de Formosa a todo el interior de Formosa a representar con la selección donde he hecho miles de amigos miles de amigos que hoy recibo su mensaje y se acuerdan de esos momentos y la verdad que mira eh el paso importante fue eso el partido contra la selección paraguaya contra Monstro Celso Ayala que hoy me pasaste la foto la verdad que mira me sentí tan feliz hoy en día porque porque hay fotos que yo no la tenía y cuántas fotos me las pasaste hoy que la verdad que me siento me siento muy contento porque son recuerdos que que la verdad que que te llenan de satisfacción de orgullo de que uno eh pudo estar pudo ser parte bien mal eh y la verdad pero la verdad que es un momento hoy nosotros que ya estoy allá un paso de cumplir 44 años el 7 de julio estoy cumpliendo 44 así que ya estamos ahí ya eh y la verdad que me siento muy contento y muy feliz de de ser parte de esos de esos momentos ¿no? y vos fíjate que ese paso que a mí me ha tocado ir a jugar con la selección de Formosa Paraguay ya quedé en carpeta para lo que después fue ¿no? que que me dio la posibilidad que me dio la posibilidad cachito de de llevarme al fútbol grande en Paraguay ¿no? Bueno Néstor nos queda un minuto no nos queda nada se nos fue la hora lastimosamente solo podemos hacer una horita eh seguramente va a haber una segunda eh un segundo capítulo y la verdad que bueno lastimosamente nos ganó la hora cuando pasa rápido la hora es porque la pasamos bien y agradecerte que hayas estado con nosotros dejame mandar un saludo a toda la gente que se comunicó y un saludo a mi hija que está cumpliendo mañana está cumpliendo 16 años María Luz que la verdad que muy contento y muy emocionado de bueno que ya toda una señorita y un saludo a toda la gente que se comunicó no quiero nombrar a ninguno porque no quiero que se enojen pero gracias gracias por el afecto gracias por este por este reconocimiento oh Javi y sabes que te tengo un gran aprecio y bueno ya en estos días te acerco a la camiseta para realizar el sorteo dale gracias Néstor y lo mejor igualmente ahí pasaba Néstor Palmerola por Formosa Fútbol el próximo viernes va a estar con nosotros Juan Carlos Solave mal recuerdo para los de River así que el viernes más Formosa Fútbol que Gracias.